...equipo donde milita Fidel Martínez. Llega a la América Narciso Mina. Estos dos jugadores jugaron los 90 minutos, ¿no? Aquí vemos entonces el primer tanto conseguido por Pablo Aguilar, pero en contra, ¿no? Minuto 19, era el 1 por 0, fecha 12, minuto 35, recibió la tarjeta amarilla Fidel Martínez. Ahí está la celebración por parte de la bancada del cuadro de las Águilas de la América. Aquí vemos el autogol de Pablo Aguilar, en el minuto 19, observe, ¿no? Por intentar despejar ese esférico, mala suerte que la pelota ingresa en su propia portería. Vamos a este golazo por parte de Narciso Mina. Minuto 25, ahí está el goleador ecuatoriano haciéndose presente en el marcador, con lo cual una victoria importantísima en la fecha 12 del campeonato de México. El conjunto americano marcha en primer lugar con 28 puntos, mientras que el Tijuana se quedó con 13 puntos y está en el puesto número 2. Hay que verlo otra vez, el gol de Narciso Mina. Ahí está, una especie de palomita, ¿no? Para poner el segundo tanto. El centro es bueno, pero también el delantero la busca, ¿no? Y así debe ser, a un costado, deja paradito al arquero, un tanto realmente importantísimo porque aseguraba la victoria del cuadro americano. 28 puntos, es el líder absoluto del...